El invierno No viajaremos en un varón rosa Con armo a árboles la sufre sienta de muerte Miro de besos locos reposan cada rincón suave Cerrarás los ojos para no ver Por el cristal Porque a las sombras del caso Está muy profunda Nuestra muralla Con armo a árboles la sufre Por el cristal Un besito como la araña enloquecida Se correrá por el cuello Por el cuello Y tu dirás busca inspirando la cabeza Y nos devoraremos buscando a este mundo Por el cuello Por el cuello Y nos devoraremos Y nos devoraremos ¡Gracias! ¡Gracias!